hola chicos y chicas bienvenidísimos a un nuevo vídeo esta semana vengo enamorada para hacer orgullo de este precioso día de san valentín quiero presentarte estas pulseras tan bonitas con los corazones enlazados que quedan ideales para recordar a tu amor son muy sencillitas y necesitas muy pocos materiales ya lo verás para empezar tienes que coger uno de estos engarces y vas a medir un centímetro y medio desde el circuito ahí justo vas a doblar y vas a doblarlo tanto como te muestro en la imagen que te quede muy muy pegado ayúdate de unos alicates y ves que con las manos no puedes cuando yo lo tengas muy muy cerquita que algo así vas a abrirlo un poco y con tus alicates de punta redonda vas a hacer una especie de arco te quedará algo similar a esto tienes que hacer otro arco exactamente igual en el otro lado como ves ya tienes la mitad del corazón ahora tienes que buscar justo el centro que te lo marca pues ese arquito chiquitito que tenemos y ahí vas a doblar hacia arriba ya verás tu corazón completamente hecho pero un tanto un tanto extraño a mí no me gusta así todavía así que fíjate tienes que coger tus alicates de punta redonda y vas a hacer un círculo que acabe justo donde tienes el otro arito para ello pues vas a hacer este movimiento hasta que te queden exactamente iguales y ahora ya si tienes tu corazón totalmente terminado y por supuesto pues tienes que hacer dos porque en una pareja hay dos personas por otro lado vas a coger otro engarce vas a meterle una pedra a la de tu elección yo pues tu perlas pero tú puedes usar lo que quieras vas a torcer engarce un poquito y con los alicates de punta redonda vas a hacer otro otro bucle en el otro lado es muy fácil corta en exceso es exceso lo puedes usar para hacer más y que no lo tires y te tiene que quedar algo como esto y tienes que hacer tantas como tú necesites yo para mi muñeca de 14 centímetros he hecho 12 vas a unir todas estas perritas utilizando pues esos ganchitos que hemos hecho hasta conseguir una cadena y ahora para enganchar tus corazones tienes que meter uno pues entre medias de esos dos circulitos que hemos hecho a un lado y ya los tendrás enganchados tienes que meter esos aros esos dos aros del corazón por una de la de los aritos que tiene tu cadena cierras muy muy bien para que no se abra y pones otro trozo de cadena de perlitas al otro lado como cierre yo he puesto un mosquetón con una arandela a un lado y una arandela solitaria al otro ahora como ves pues los corazones no quedan muy bien uno se pone como horizontal y otro vertical y para solucionar esto yo lo he hecho fuera de cámara porque hay que mantenerlo pues sujeto con algo he puesto una gota de pegamento en esta zona y otra gota de pegamento aquí y lo he dejado secar unas 72 horas el pegamento que he usado es este que te muestro de e6000 es muy bueno es transparente y tiene una dureza industrial así que es perfecto para este tipo de trabajos lo he dejado secar tres días y fijaos que bonito yo creo que mi amor de este año es esta pulsera si te ha gustado esta idea por fi déjame un super like así me animarás a seguir haciendo vídeos suscríbete si es tu primera vez dale a la campanita para que youtube te avise cada sábado de que hay un vídeo nuevo y te mando un abrazo súper súper fuerte allá donde te encuentres y recuerda el sábado que viene hay un nuevo vídeo así que aquí te espero